Una sociedad unida Sí, aparte de eso, en tres palabras Respeto, honor y lealtad Segundo, lo que amáis a la patria Sí, 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 eso para mí Es impresionante Es una locura No sé por qué la inventó un mexicano Hola, hola, berraquitos Hola, hola, berraquitas ¿Cómo estáis? Con gana y energía, que yo lo veo Y con mucha alegría, que yo veo esa alegría en vuestros comentarios Muchas gracias, chicos Y yo lo que veo es la energía ¡Ay, cómo te he visto ya, eh! México en cinco minutos Este vídeo va a generar mucha expectación Porque México en cinco minutos O creo que se queda muy, muy corto O es demasiado intenso los cinco minutos Que vamos a ver a continuación Yo creo que es muy intenso Sí, así que sin más dilación Que comence la reacción Los mexicanos podemos tener la comida más picante Pero tenemos también a las personas más dulces Y eso es porque somos solidarios Familiares y amigueros Donde el compadre es casi un hermano Y el dicho de mi casa es tu casa Siempre respetado A los mexicanos siempre... Eso me parece muy interesante Aquí, por ejemplo, en España Somos muy familiares Sí ¿Vale? La familia para nosotros lo es todo Vale, a ti Sobre todo, la de mi casa es tu casa Nos la habéis dicho en muchos comentarios Mucha gente nos lo ha dicho Eso que imagino Que debe ser algo muy serio para vosotros Como eso... Cuando dices eso es de verdad No, de verdad y de corazón Que es lo más importante Exacto No por quedar bien Sino porque lo sientes ¡Olé! Vamos a hablar del corazón Estamos llenos de sentimiento Y es que siempre también estamos Para apoyar a cualquier amigo Y la familia ni se diga Somos súper apegados a nuestra madre Tanto que lo usamos Para cualquier expresión A la madre Poca madre De chinga tu madre Está con madre Y así, infinidad Mexicano no es solo el de piel morena o cafecita Mexicano puede ser cualquiera Mexicano puede ser él o ella También somos listos y guerreros Sobrevimos a cualquier crisis De este natural, clima E incluso político estajador Porque los mexicanos no somos nuestro gobierno Y porque aquí no nos queríamos nada Eso es de mucho valor, te lo juro Mucho valor Para mí, lo que está describiendo básicamente Se traduce en Una sociedad unida Sí, aparte de eso En tres palabras Respeto, honor y lealtad Sí Bravísimo, tío Bravísimo Todos mexicanos nos venimos gritando ¡Yija, yija! ¡Ay, ay, ay! No todos escuchamos música de banda Pero todos amamos el mariachi No todos queremos entrar a tu país de manera ilegal Y no todos andamos a caballo de burro No todo México es como lo pintan en las películas Como un lugar de ser Un estudio realizado por Internations Demostró que México es el mejor país del mundo Para ser amigos El primer lugar en reservas al... Hombre, 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 hombre Ah, el dato me ha dejado loco, eh Me ha dejado loco Es que me he venido muy arriba demasiado rápido El dato, brutal Y se nota, te lo prometo Nosotros por Instagram Sí que se nota, sí Te lo prometo Te lo prometo que estamos haciendo amistad con muchísima gente Y eso nos llena Pero lo que es una burrada, eh Pero, de hecho, yo lo que Lo que me quedo muy sorprendida con los comentarios Es lo amigables que sois Eso Sí Porque, por ejemplo O sea, yo digo Yo nunca comento vídeos de nadie Aunque me guste mucho un canal Nunca comento Pero he notado como Eso, lo amigables que sois Sí Eso, lo principal Y luego lo segundo Lo que amáis a la patria Sí, sí, sí Eso para mí Es impresionante Es una locura Luego, por otro lado En muchos comentarios que vemos Estamos leyendo el comentario para contestarlo Y esbozamos una sonrisa Te lo prometo Que es que digo Guau, es que lo veo y lo leo Y digo Me encanta, tío Me encanta Y me lo paso muy bien Es que además Explicáis muchas cosas Sí, nos ayudáis muchísimo O sea, comentarios súper largos Que yo digo Guau O sea, realmente No, pero guau Es impresionante Sí, sí, sí Increíble, chapo Chapo Más de 37.666 sitios Eso quiere decir Que si quisieras visitar uno Cada día de tu vida No podrías Arqueológico Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que ir? Pense más arqueológicas Yo creo que ni en una vida Ni en una vida Chaval Cuarto mejor país Para obtener pareja Y la ONU nos nombró Como el mejor país Para jubilarse Por tercer año No me digas Tercera O sea Perdona Mejor país para jubilarse Wow No lo anotamos Está lleno de vida Le encanta nuestra alegría Porque nuestras fiestas Tienen hora de inicio Pero no Y de lo más importante La comida Nuestra gastronomía fue la primera De ser nombrada Patrimonio cultural Y material de la humanidad Según la UNESCO Y ese patrimonio Se puede observar En las calles De todo México O en la mesa De cualquier hogar Como olvidar Como olvidar la famosa Y la riquísima vitamina T Tacos Tortas Tamales Y tostadas Alimentos básicos En la vida De cualquier mexicano Y que amará Cualquier extranjero México La primera vez que leí Lo de vitamina T Yo pensaba que se habían equivocado Te lo prometo Me lo dijeron en un comentario Vi vitamina T Y digo Se ha equivocado Me puse a leer Y empecé a decir las cosas De tortas Tacos Tamales Etcétera Y dije Ostras Que guapo Que guapo Me encantó Yo creo Que el hecho De que sea Uno de los países Más alegres Del mundo Tú y yo encajamos Hombre Somos españoles Somos muy parecidos Alegria Y energía Ya no te digo más Ya no te digo más Pues el exportador Número uno de café Eso quiere decir Que el café más rico Y el que más se consume En el mundo Es mexicano Y si tú vives En Estados Unidos Rusia, Japón Corea o Bélgica Lo más seguro Es que la carne Y el aguacate Que consumes Es mexicano El maíz El chile Y el chocolate Son alimentos originarios De México Así que sí ¿Qué haré hoy en el mundo Sin el chocolate? Yo supongo que una vida amarga Gracias México Por encima Qué grande Lo del chocolate El chocolate me dejó Eso ya lo vimos En otro vídeo No me acuerdo en cuál Ahora mismo Pero me dejó loca Lo del chocolate Y además Lo pregunté Si hacían como rutas Para probar chocolate Y tal Y pensaron que sí Yo o sea El chile Un coso sobre México Creo que era Yo se la haría Tiempo igual Es que no vamos a tener tiempo No vamos a tener tiempo de nada Si después de lo que ha dicho Que no sé en cuánto tiempo Ha dicho que no podrías Visitar todo Vamos Que no nos da la vida Tenemos que apuntar las cosas Para ir claramente A donde queremos ir Si no Acabaremos locos No nos da la vida Encima de países Como Grecia O Egipto Somos el país Con más emplazamientos Patrimonio de la humanidad Pues eso es que sí México es el museo del mundo También somos el principal exportador De cerveza, tequila y mezcal Así que sí La mejor cerveza del mundo También es la mexicana México también se ha extendido Al mundo de la ciencia Y la tecnología La primera televisión a color Se inventó Y se vio aquí En México La pastilla del día siguiente Esa que te tomas Después de un desliz Es mexicana No sé por qué La inventó un mexicano Viva México, cabrones Catálica Capaz de eliminar tumores del cerebro Sin operación alguna Es mexicana Y la máquina de tortillas Capaz de hacer miles de tortillas En un solo día También es mexicana Estos y muchos más inventos Son creaciones De nuestro país Para el mundo Para el mundo Eso lo vimos Eso lo vimos Aunque sabes Aun con todo esto La gente y el mundo Solo ven lo malo de México Mala cara Sin ver más allá de drogas Alcohol, narcotráfico O que solo somos Un país de paso Y sí Puede que seamos Un país de paso Pero somos un país de paso Porque siempre aceptamos a todos Con los brazos abiertos No importa tu idioma Ciudadanía O color de piel Y para los turistas Que creen que solo somos Playas vacías Y cervezas heladas Déjame decirte que no Somos mucho más que eso Somos todo Y eso es porque Tenemos de todo Porque tenemos Todo tipo de arte Colores Sabores Cultura Y eso es Porque Cómo se le ocurra ¿Eh? Cómo se le ocurra ¿Eh? Mira Tú no sientes Yo en muchas ocasiones Cuando se me dice algo Se me empieza a rizar Y la cabeza ¿No? Sí Se me dice la parte de aquí De la cabeza El brazo entero Guau Guau Lo escribe Cualquiera puede ser mexicano Cualquiera puede ser mexicano No solo Los nacidos aquí Porque México tiene de todo Porque México somos todos Y porque el insulto De pinche indio mexicano Nunca ha dolido Es más Sí a huevo Soy mexicano Y sí soy indígena ¿Sabes por qué me encanta México? Porque México tiene de todo Nosotros somos tacos Mariachi Tequila Bigotes y sombreros No México es mucho más Somos oportunidad Así que esto no es solo un mensaje Es una declaración Es una oportunidad De hacerle saber al mundo Que México es grande Que todo lo hecho en México Está bien hecho Y que los mexicanos Somos honrados Así que hazlo por ti Por tu madre Por tu padre Por tus abuelos Por tu tía Por tu novia Por el himno nacional Por la bandera Por Cotemo Por Juárez Por Frida Kahlo Por los tacos las tortas Por todo lo que se sienta mexicano Porque México no es el territorio Eres tú Ole, ole, ole Qué chulo Increíble, tío Yo soy mexicana Yo soy mexicano Qué chulo Yo soy mexicano Yo soy mexicana Yo soy mexicano Yo soy mexicana Qué bonito Yo soy mexicana Yo soy mexicana Yo soy mexicano Yo soy mexicano Qué grandes, tío Me encantan Si yo fuera el gobierno mexicano Lo pondría en la página oficial De México Este vídeo Es muy bonito Es guapísimo Es muy emotivo Es súper chulo Me ha sorprendido Y es que encima Te prometo que te traspasa la energía Es que te hace bam Además es que El chaval se nota No sé cómo se llama Badabum No, Badabum es el Porque he visto que él Tenía su propio canal de YouTube Otro canal, ¿no? Sí Bueno, pues el chaval se nota Que está súper orgulloso Es que se le nota En cómo le dicen Su mirada Y sus expresiones Es de verdad Que él lo siente así Me parece súper bonito Que un mexicano Haga eso por su patria Te lo juro Me parece súper bonito Espectacular Es que Guau No sé cuánto rato Ha podido pasar Pero Ha sido volado Sí La verdad que sí Esos cinco minutos Ha sido volado Me ha sorprendido muchísimo Una de las cosas Que me ha hecho gracia La verdad El tema de los inventos ¿Sabes? Por como lo decía Y todo Y porque Hemos aprendido ya Que sabemos que son mexicanos 100% Y luego el hecho De que La alegría De que Sea un país Que te reciba Con los brazos abiertos Que te dé ese cariño Y que se retransmita A través de De la otra punta Porque nosotros estamos Aquí abajo Vosotros estáis ahí arriba Y aún así Sentimos el amor Y el cariño Te lo juro Que para nosotros Es súper 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 bonito Súper especial Y además Es que todo empieza por súper ¿Cómo explicáis O sea Vuestras No y nos ayudáis Por ejemplo En vídeos de gastronomía Pues nos explicáis Que si el tamal Que si no sé qué Que si el El cactus No El nopal Tal Nos ayudáis muchísimo Es muy fuerte Cómo intentáis Que las cosas Que entendamos Cómo es la cultura Con lo del jitomate Y todo Que me volvía loco Ya no sabía El jitomate El jitomate El tomate Ya iba un bloqueo En la cabeza Que ya no sabía Ni por dónde iba Ese jitomate Habrá que probarlo Te digo Porque vamos De verdad Que sentimos mucho La ayuda también Que nos dais Y cómo os preocupáis Para que Para que nosotros Entendamos Por a través de los vídeos Cómo es la cultura Y cómo son las cosas En realidad Porque Obviamente Con muchos vídeos Luego tenemos dudas Porque Las cosas no se aprenden En 15 minutos Y vosotros Nos lo explicáis Todo Todo perfecto Y es como Guau Y aprenderemos cada día más Habrá cosas que se nos olviden Pero aprenderemos más Y por otro lado Que iba a decir Una cosa Súper guay Así Es que Ya decía Yo digo Tiene mirada Se me ha olvidado Sí, sí, sí La tenía La tenía perdida Que Por otro lado Que me parece Súper Súper importante También Es que Aceptáis nuestra alegría ¿Sabes? Como somos Nos reímos Nos lo pasamos bien Nuestra ignorancia Sí Y de verdad Que para nosotros Es súper bonito ¿Sabes? Porque Ante todo Queremos ser nosotros mismos Y poder reírnos De todo lo que vemos Que nos hace gracia De otras cosas Aprendemos De otras cosas Nos podemos poner tristes O nos podemos poner súper alegres Pero para nosotros Es lo más importante Ser nosotros mismos En ese aspecto Y que vosotros Nos conozcáis Por cómo somos Y que lo disfrutéis También de esa manera La verdad Pues sí Así que Viva México Viva Viva pero a lo grande A lo grande Porque ya le he dicho Que está en lo más grande Y es de los países Con más patrimonio De la humanidad Del mundo Sí Después de agradecer Guau Lo siento chicos Adiós Los queremos Adiós